Túnel El Sinaloense, este es el más largo. Llegamos. Me gusta este, miren que este está larguísimo. Se pone muy oscuro y este viene rebaseando aquí. El puente Balhuarte. Miren chicas. Miren el puente Sotillas. Miren cómo se veía el barranco. Miren mamás. Qué belleza. El puente. Aquí viene mucha gracia, se toma la foto. Me gusta cómo se ve. Bájate, ¿te la tomo? No, no, no. Me atropellan de... Hay mucha gente aquí que viene a tomarse la foto, miren. Como estos. Bueno, vean. Nada más. Y... Esa pequeña montaña por allá, muy bonita. ¿Cómo lo ven? Bueno. Vamos a seguir con el camino. Vamos a tomar unas fotos. Y a seguir con el camino. Ya venimos acercándonos a Durango. Miren nada más aquí a la derecha todo el nopalerío que hay. Un montón de nopales. El clima es árido. Va a haber un alacranerío por acá. Ahí en los nopales. Hey, qué rollo gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy bien. Me da gusto saludarlos de nuevo. Ya ando un poquito ausente, pero ya estamos de vuelta. El día de hoy vamos a hacer un viaje a la ciudad de Durango. Tenemos unos trámites pendientes por allá. Y voy a aprovechar para llevármelos de paseo. Nos vamos a ir por toda la autopista. Ya había hecho un video anteriormente de Mazatlán a Durango. Pero en realidad no llegamos hasta Durango, Durango. Llegamos hasta el Salto Durango, que es otro municipio de Durango. Más o menos el salto está como a dos tercios del camino. Durango está un poquito más retirado. Entonces, ahora sí vamos a ir hasta Durango. El municipio de Durango, del estado de Durango. Vamos a ir hasta allá, vamos a ver cuánto hacemos de camino, cuánto hacemos de casetas. Como les comento, este trayecto es de pura autopista. Hay pasajes muy bonitos. Ya hice el trayecto del salto hacia acá por la autopista. Los invito a verlo. Y también, pues, de Mazatlán al salto por La Libre. Es un video muy bonito que los invito a verlo si no lo han visto. Hoy es finales de diciembre. Estamos a 30 de diciembre. Está haciendo un poco de frío. Vamos a ver qué tal. Aquí son... Bueno, son las 9.58. Durango es una hora más. Y, bueno, pues, estas son las condiciones que tenemos. Le voy a poner el trip aquí en cero. A ver... Ahí está. En cero. Para ver cuánto es desde aquí, desde donde está el debate aquí en Mazatlán, para los que conocen. Entonces, vamos hasta Durango. Traemos tanque lleno. También vamos a ver cuánto gastamos en gasolina. Entonces, acompáñenos en esta nueva aventura, este nuevo paseo, muchachos. Espero que les guste. Ya venimos aquí en la salida de Mazatlán. Esta es la primera salida a la autopista. Nuevamente los que van para Culiacán. Bueno, para el norte, a Culiacán, a Sonora. Ahora, agarren este. Pero si te pasaste, más adelante hay otro ingreso a la autopista. Son como unas 3 horas. O sea, durando 3 horas y media más o menos por la autopista. Por la libre van a ser como unas 7 u 8, yo creo. Así te ahorras bastante de casetas. Creo que son como 800 y tantos. Menos de mil pesos. Ahorita vamos a verlo. Como les comento, es finales de diciembre. 30 de noviembre. De diciembre exactamente. Entonces, muy probablemente estos precios que les voy a dar hoy. Vayan a cambiar para el siguiente año. Normalmente todo sube entrando el año. El primero de enero. Todo sube. Quién sabe por qué. Entonces, se ajustan los precios. Las tasas de interés, las tasas de inflación. Y todo sube de precio. Aquí es donde les digo que si te pasaste por aquí puedes ingresar nuevamente a la autopista. Este es donde vamos a ingresar. Nos vamos a ir por un libramiento. Libramiento Mazatlán se llama. Que se conecta con la autopista un poquito más adelante. Que he hecho es la autopista. Acá hacia la derecha es donde vamos. Más adelante yo creo que como unos 20 kilómetros. Quizá poco más, poco menos. Está la desviación ya para tomar la libre a Durango. O la autopista a Durango. Entonces. Vamos. Acompáñenme. Bueno pues llevamos 24 kilómetros desde que salimos. Bueno desde que le pusimos el trip en ceros. Ahí en el debate. El debate es un periódico ahí enfrente. Pues emblemático aquí de Sinaloa. Creo que nada más ahí en Sinaloa. Y. Pues bueno la primer caseta de este libramiento. Que esta debe de ser de 51 o 54 pesos. No me acuerdo. Esta vamos a ver. ¿Te acuerdas si pasó el TAC la última vez? No me acuerdo. Yo no he venido para acá. Bueno. No pasamos por aquí para Guadalajara. Sí. Sí. ¿Es esta la primera caseta de Guadalajara? No. No me acuerdo. Ni me acuerdo. Estoy pensando en un primer bus. Ok. Este. No me voy a arriesgar a irme por el de telepeaje. Porque. Casi el 90% de las veces que ha pasado por aquí. El TAC no. No lo agarra. No sé por qué. No he llamado todavía a la. A la agencia. Bueno a la empresa de TAC. Para que me revisen eso. Pero bueno. Vamos a ver. Este es de 54 pesos. Y preparando. Preparan su cuota a tiempo. Muchachos. Hay un montón de paisanos. Fíjense que. Veo muchas placas. Este. De Estados Unidos. Para acá. Para este lado. Se ven muchas de California. Porque son los que andan. Los que bajan. Por. Por Nogales. Pero. Ahorita. Bueno. Vamos a apagar esta caseta. Y lo que quiero que vean es el. La vegetación. Para que vean como va a cambiar tan drásticamente. En pocos kilómetros. A ver si agarra el TAC. No, no lo agarro. Entonces hay que joder. Ay. Casi. Ya se me quedó el billete. Ya se me quedó el dinero al señor. Ya me pagó. Gracias. Que caray. Se me cayó el billete. Si normalmente pago con el TAC. No se. Pues se me va a estar pagando con el. No es por decirle promoción al TAC. Pero. Para los que saben. Así han visto los videos anteriores. Normalmente pago con el TAC las casetas. Y me evito eso. Que vergüenza con ustedes. Y que vergüenza con la cajera. Pero bueno. Voy a pagarle por acá por favor. Para que vean la vegetación. Miren nada más. Ahorita está. Un poquito verde. Todavía no se secan las plantas. Pero. Ya que empieza a ser más frío. Se van a secar. Y se va a ver todo. Pues árido. Pero ahorita más adelante van a ver. El cambio. Los pinos. Y todo lo demás. Acompáñenos. Este puente. Si vas a ir a Villa Unión. O si quieres agarrar la Libra Durango. Hay que salirse por aquí. Hay que salirse por aquí. Ya como a. A un kilómetro. Está. El entronque para agarrar la Libra. La México 15. Esta es la México 15. Pero autopista. Entonces ahorita vamos a agarrar. Hacia Durango. Cuota. Es un poquito más adelante. Hacia la izquierda. En ese puente. Es la Durango. La 40 B. La perdón. La 40. La carretera 40. Es la hacia Durango Libre. No disculpas. Es que ando. Un poco nervioso. Porque pensamos que se nos había olvidado un papel. Pero no. Todo tranquilo. Entonces vamos hacia. La de Durango de Cuota. Que aquí está la. Aquí está la desviación. Si te sigues derecho. Llegas a. Cepico, Guadalajara. Ciudad de México. Vamos a Durango. No sé si me alcanza a ver ahí en la cámara. Al fondo las montañas. No me gusta mucho la vista. Ahorita se ve muy clarito. Más adelante vamos a andar por allá. Para los que han visto las subidas anteriores. Pues saben que se ve muy bien. Las barrancos. Los pinos. Todos los túneles que hay en esta carretera. Porque hay creo que 36 túneles. Está el puente Baluarte. Que es el latinantado más alto de Latinoamérica. Muchas vistas muy bonitas. Tengo mucho que no voy a Durango. Tengo por. Yo creo que como unos 10 años. La verdad es que no recuerdo. Cómo es la ciudad. Vamos a ver qué tal. Aquí creo que hay un punto de inspección. Si mal no recuerdo. O un poquito más adelante. No, sí es aquí. Hay un punto de inspección. No. Disculpenme, me equivoqué. Pero vi un carro ahí parado. Pensé que. Que si era el punto de inspección. Un poquito más adelante. Hay un punto de inspección. Y pues bueno. Seguimos en el camino muchachos. Bueno. La segunda caseta. Acabo de decirles. Continuamos. Y la segunda caseta. A ver. Vamos por acá. No sé si agarra el Taj aquí. No me quiero arriesgar. Auto 171 cuesta. A ver si lo agarra. Ah, sí lo agarró. 171. 40. 50 kilómetros. De donde salimos. la segunda caseta para los que no saben se preguntan Luis, por qué pasa sin pagar si estoy pagando, nomás que estoy pagando con el tag, los dispositivos que les mostré en la caseta anterior tengo un video acerca de los tag los invito a verlo para el que le interesa conocer un poquito más acerca de ellos cuáles hay actualmente en México y pues bueno yo los uso para evitar hacer tanta fila vamos a regresar aquí un saludo para todos los traileros que nos midan, tengo muchos seguidores y amigos ya traileros que nos siguen les mando un saludo a todos vamos a regresar aquí les comento que en total son 5 casetas 722 pesos por todas la primera cuesta 54 pesos la segunda 171 la tercera 325 la cuarta 103 y la quinta 69 pesos fueron 3 horas de camino y de gasolina 3 octavos muchos ya están retirados y les mando un saludo a todos ahorita hay muchísimo viajero fíjense que hay demasiado viajero muchos que traen la canastita arriba con las maletas muchos que ya van de regreso muchos que vienen ese por ejemplo viene de Nuevo León me ha tocado ver de Chihuahua que nada más en este trayecto Chihuahua de California mucho forráneo venganse a Mazatlán a pasar las vacaciones más adelante les voy a mostrar Mazatlán para que lo conozcan lo que les he mostrado más otras ciudades que mi propia ciudad más adelantito les voy a grabar Mazeta y mi ciudad para que se animen a venir de vacaciones continuamos ya se empiezan a ver más las montañas mira nada más que dice paisajes me gustan mucho a mi este tipo de paisajes no sé que me gustan más si los paisajes de costa o los paisajes de montaña la verdad es que yo creo que estoy en un 50-50 me gustan los dos pero estos de montaña me fascinan no, yo creo que te gustan más los de montaña sin duda la verdad es que sí me gustan más los de montaña y los de bosque me emociona ver cuando hay así pinos y todo me gusta mucho espero algún día andar allá por con el compa José Barrera que le mando un saludo si está viendo esto le mando un saludo allá por Seattle aquellos paisajes de costa boscosos así puedo tener las dos cosas continuamos el primer túnel el primer túnel túnel Topala se llama este está a 68 kilómetros ya empezamos los túnelcitos Raza me gusta esta super carretera entre comillas si fue mucho tiempo mucha inversión y mucho tiempo en construcción pero la verdad es que en algunas zonas sí hace cuanto mantenimiento salud salud y empiezan las curvas no tan cerradas si quieren ver curvas cerradas les invito a ver el video de la sierra perdón este mismo pero por la libre se llama de Mazatlán a Durango espinazo del diablo así se llama el video los invito a verlo lo voy a dejar en el link de la descripción y lo voy a dejar aquí arribita tengo muchas ganas de ir para el sur para el sur también hay muchos paisajes así como el tipo el espinazo del diablo voy a ir para el lado de entrepuebla y yendo hacia Veracruz también para el lado de Oaxaca el lado de Chiapas me gustaría ir para aquellos lados pero la verdad es que me queda lejos voy a tener que comprar otro auto y destinarlo para puro estar viajando en el que sea para para los videos como en el cielo dice mi esposa que cuando se ve así como tipo borreguito es cuando más frío hace ustedes que dicen yo digo que hace más frío cuando está despejado en temporada de frío pero mi esposa dice que cuando está así así como aborregado es cuando más frío hace cierto es muy guapo bueno hoy trae pena en hablar continuamos otro tunecito el segundo la verdad es que no los voy a contar porque voy a perder la cuenta seguramente venimos por el tercer túnel ahora sí venimos a 65 kilómetros por hora a pesar de que esa autopista como es nada más de un carril uno y uno con un acotamiento ampliado es complicado rebasar entonces lo venimos despacio hay otro túnel aquí se anuncia longitud 2226 hay uno que se llama túnel el sinaloense que es el más largo es como de 3 kilómetros sin fracción creo no sé si es el que está antes del puente baluarte o después del puente baluarte pero ahorita lo vamos a ver para allá vamos miren ese que está allá ahorita vamos a pasar por ahí vamos a dar la vuelta al cerro vamos a subir por ese puente y después entramos allá en el túnel vamos a subir Aquí se hacen unas cascadas cuando llueve, de hecho la última vez que pasé por aquí me tocó lluvia, muy fuerte, no se veía neblina, bastante neblina. Ya empieza a cambiar la vegetación, ya estos son árboles de altura. Un poquito más frío, ahorita no está tan frío, pensé que iba a ser más frío, pero estamos a 23 grados, quizá un poquito más arriba haga frío. ¿Qué te están pareciendo los paisajes, hija? Bien, ¿te gusta? Bien, excelente, les vas a contar a tus compañeros de la escuela que fuiste a Durango. Bien. ¿Y tú, hija? Hija chiquita, ¿tienes calor? Viene renegando la más chiquita porque tiene calor, ¿cómo la ve? Nosotros traemos, pues no frío, pero sí venimos a gusto y la otra renegando porque tiene, vean cómo se ve aquí, parece que no hubiera nada del otro lado. La otra renegando, la otra muchachita renegando porque tiene calor. Aquí ya tenemos bonitas vistas para acá. Ah, no, no tiene nada. Yo creo que es el tramo carretero que tiene más puentes y túneles de México. Para otro lado no he visto tanto túnel ni puente. Si podemos rebasar aquí el trailer, pero como que no le está pisando el amigo de la siena ahí, no nos va a dar chance. Mire para acá bonito. No se ven las montañas ahí. Me gusta. Pero me aturdivo. Aquí como que alguien se fue para lo arranco porque está dañada ahí la estructura. Esperemos que no haya pasado nada. Pues casi todo el camino tiene así como que se van para el presidencio. Sí, muchos, muchos, muchos trayectos. Aquí parece que va a poder avanzar. Muchos huellos de que se quepó un carro o algo y muchas huellas de que se llevaron el barandal y se fueron al cerro o peor si se van para el barranco. ¿Qué les parece el montonal de túneles que hay? ¿Cómo ves hija? ¿Todos los túneles te gustan? Sí. Excelente. Les gusta mucho viajar a mis muchachos. Desde chiquita las hemos acostumbrado a andar para arriba y para abajo. Desde que nacieron. Sí, desde que nacieron andan. Para arriba y para allá, para abajo. Es que aquí va a poder rebasar. No. A 21 grados, ya estábamos. Bajaron 2 grados en como en, no sé, 5 kilómetros. Un poquito más alto. Perdón. ドmbra Marjora Koala de рай. Vamos a buscar la hoja. Oh, mira. 줄 ultimately nos fij Xing. Tocantos, ascent. Chhallua de ingresos amante. Santa Lucía Llevamos 84 kilómetros Hasta este punto Y son las 10.50 No recuerdo que ahora les dije que salí A las 9.58 Bueno, llevamos casi una hora Vamos aquí Este carro parado, el otro rebasado Ya se empiezan a ver pinos No sé si lo alcanzan a ver Pero uno que otro pino Y a 20 grados ya Está bajando la temperatura Estos últimos días estaba muy frío por acá Mira, mucha que mucha se ve por allá Bueno, continuamos Descansar No sé si lo alcanzamos a ver pinos No sé si lo alcanzamos a ver pinos Aquí te puede salir a la libre si quieres Aquí se junta Bueno, por aquí pasa No sé si por arriba, por abajo Era el de arriba No sé, el caso es que por ahí te puedes juntar a la A la México 40 A la México 40 Aquí Aquí hay el primer negocio De gorditas Se acostumbran mucho acá Los neocross gorditas Bueno, es un platillo de aquí De México para el que no las conozca Así se llama Gorditas No voy a ir a criticar luego Túnel El Sinaloense Este es el más largo Llegamos Me gusta este Miren, este es tan larguísimo Se pone muy oscuro Y este viene rebasando aquí Se pone a rebasar en subidita Donde no he alcanzado a ver quien viene Hay que tener cuidado aquí Porque es túnel Y bien oscuro Y bien oscuro Estos venían bien rápido ¿Vienen bien rápido? Sí ¿Cómo ves Megan? Estos son túneles Estamos abajo de una montaña Tú ven esas 60 Estos venían como Más de 120 Más de 120 En un túnel Está larguísimo Porque es muy largo Y en oscuro Sí, mi amor ¿Nunca habían pasado Mis muchachos para acá? ¿Y tú nada, guapa? No No, hasta acá no hemos llegado Ah, no, sí Acuérdate que una vez Venimos para acá Pero no pasamos por este túnel Sí, guapa Llegamos más arriba Uy, hace tantos años que ya No es este Hace cuatro años No, tres años Hace tres años Venimos a Nevó aquí en el Salto Y venimos a A la nieve Si encuentro alguna foto por ahí Se las pongo Estaba todo pues nevado Cubierto de nieve Se pone muy bonito Me gusta Pues esos paisajes Si me toca este año En Nevada Que pueda venir Voy a venir Les voy a grabar otra vez Para que vean como está El camino nevado Se pone muy bonito Ya casi salimos Allá se alcanza a ver El final del túnel Y después sigue el puente Llegamos a la luz Sí, un puente pequeño Y lo voy así El El atirantado Creo Estoy quedando mal La verdad No recuerdo Porque solamente vine Esa vez Que venimos Hace tres años Y Ya O sea Antes de eso Nunca había venido Y apenas esta vez Yo estoy quedando mal Sí, estoy quedando mal No sé si después de aquí sigue el puente. Creo que quién sabe. Ah, sí, ya me falló. Ah, caray. ¿Ya estás viejito? No, estamos jovenzuelos. Sí, me falló de memoria. Sí, me falló. Un poquito más adelante va a estar el puente. No nos vamos a poder bajar. Porque sí tenemos algo de prisa. Pero en el otro video si me bajé. Los invito a verlo. Disculpe que me haga tanta promoción en los videos. Los invito a verlo. Antes de salir de acá. Este tipo de carreteras. Bueno, a cualquier lado. Pero más acá. Sequen bien. Todo. Impresión de llantas. Niveles de aceite. Líquido de frenos. Que todo esté bien. Porque aquí agarras mucha viada. A ver, ¿qué pasó aquí? Nada más viene despacio, creo. Lo que sí no he visto en comparación a otras carreteras. Es que no hay muchos espacios donde pararte. Ah, eso sí. Deben de tener mucho cuidado con eso. Porque normalmente siempre hay espacios donde te puedes orillar. Y aquí no. Creo que después de este abrazo sigue el puente. No, amigo, ya te perdimos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, ya, ya. Ah, no. Ya te perdimos, ya. No, sí, mira. Este no es el grande. Este es uno chiquillo. Después sigue el grande. Ahí. Un montón de carros que vienen y van. Espérense poquito. Ya casi llegamos al otro. No, eso. Te iba diciendo como 10 minutos. Discúlpenme, es que no recuerdo bien el camino. Y eso que viene hace como unos 4 meses más o menos. Ya casi, ya casi. Está mucho más alto este, ¿no? Sí. Fíjate que hay unos que están como muy chaparritos. Nos referimos al túnel. Ahí no estuvieron más bajitos y otros más altos. Muy bajitos. No había prestado tanta atención en eso, ¿no? De todas las asistencias. Y hay unos muy delgaditos y otros muy anchos. Entonces, no todos son iguales. Hay que tener cuidado ahí. Qué bonito se ve allá. Qué bonito se ve para allá. Qué bueno que le están dando mantenimiento porque había un bachería la otra vez que pasé. Bueno, de hecho, acabamos de pasar uno, no sé si alcanzo a ver. Alcanzo a ver en la cámara. A ver qué pasa aquí. Miren, vamos a ver las vistas para allá. Exacto. Ya, mira, para allá se ve súper, súper bien. Esto también está larguito. ¿Está gustando el paseo, hija? ¿Y a ti otra, hija? Sí, ya se durmió. ¿De qué? Ah, miren. Bien emulada porque tiene según calor. Ahora sí ya va a seguir. ¿Ahora sí, ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora que ya no dijiste que sí. Ah, sí, sí, cierto. Ay, amigo. Ahora sí. Ya cuando no dijiste, ahora sí. Ahí está el puente Balbuarte. Miren, chicas. Miren el puente Sotijas. Mira cómo se veía el barranco. Ay. Miren mamás. Qué belleza. Miren el puente. Aquí viene mucha raza y se toma la foto. Me gusta cómo se ve. Bájate, yo te la tomo. No, no, no. Me atropellan de... No, fíjate, hay mucha gente aquí que viene a tomarse la foto, miren. Como estos. Aquí se para la raza a tomarse la foto. Ah, dale, yo te la tomo. Solo turista, miren. Muchos turistas. Acá es de Colorado, de Durango, de Culiacán, de Sinaloa. Anímate, anímate. De los dos lados, mira para acá. ¿Cómo se ve? Ándale, Luis. No te has dado el hogar. No tenemos mucho tiempo. Rapidito, una fotito y ya. Ok, vamos a pararnos. Mi esposa insistió. Ella volvía y manda. Como que se te ocupará de insistir mucho. Ay, que pegue el carro. Ándale, yo tomo fotos bien bonitas. A ver, vente, vamos. Ya te. Vamos. Me los llevo para la foto. Nada más el... La otra vez, pues me paré más o menos por ahí. Ay, mis uñas. Me las pintó mi hija. Disculpen. Ahora vamos para acá. Creo que son como 400 metros, algo así, para abajo. Ahí pasa un arroyito. Mira nomás, qué bonito. Está el arroyo. Yo quiero ver el arroyo. ¿Ustedes dejó, guapa? Sí, la otra vez. No, aquí no me bajé. No. Bueno, vean. Nada más. Esa pequeña montaña por allá, muy bonita. ¿Cómo lo ven? Bueno. Vamos a seguir con el camino. Vamos a tomar unas fotos. Y a seguir con el camino. Pues ya nos tomamos las fotos. Ahí las verán por Instagram. Que les invito a seguirme en Instagram. Chris de Masa si me encuentran. En todas las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. Kuwait. En todos lados. La vista de acá de este lado también está bonita. Bienvenidos a Durango ya. No se me pasaba recordar eso. Que cruzando el puente ya es Durango. Y aquí otra vez se reduce. A un carril. Acá de este lado hay una rampa de emergencia. Para los que vienen viajando. Acá esta estructura que está a la izquierda. Tienen el color de ese Kix. Blanco-rosa. ¿Te gusta, guapa? No. Tengo unos gustos diferentes. Ok. Bueno. Espero que les estén gustando el paseo. Denle like. Suscríbanse. Compartan si pueden. Así podemos regresar aquí. Yo creo que sí. Comenten los de las nubes. Si sí creen que es por frío. O en realidad no. Se quedó con la intriga. Sí, yo sí. La verdad es que sí. ¿Va a ser competencia? No. No, yo no compito con nadie. Bueno. Ya está más. Compinos los cerros. Y hay más tráfico, pienso. Mucha gente. Ahí vienen unos rebasando en curva. Seguramente se río el trailer. Que tenga mucho cuidado aquí. Bueno. Continuamos. Cuando vamos a usar este. Vamos a usar este. Agua. Sí, hija. Mamá trajo paupau si quieres. ¿Quieres agua? Paupau. El juguito que te puse ahí. Como el frutzi. ¿Es frutzi o paupau? ¿Frutzi? No sé. Sí, es frutzi. ¿Qué traemos? No, traigo. Sí, agua natural. Entonces hoy ya se trae. Yo voy a rebasar, pero es el pelo. No. También tengo agua natural, mi amor. No, traigo. No. 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 Aquí se hacen cascadas Toda esta zona Puente sin nombre Tengo varias anécdotas De las cosas sin nombre Algún día les contarás Pónganme en los comentarios Si quieren que les platique Porque me da risa Lo sin nombre Lo sin nombre Si me muero Sería platicarles un poco más de mí Si quieren que les hable Un poco más de mí Pónganme en los comentarios Les de un video De cosas sobre mí Como los que hacen todos Estaría muy interesante Fíjate que Yo creo que les contarías cosas Que a lo mejor Muchos no Ni siquiera se imaginarían A qué te dedicas Soy muy misterioso Estaría muy padre Que puedas platicar Esas anécdotas De las cosas Sin nombre Bueno, sí Pónganme en los comentarios Platicamos A ver si se alcanza A ver si se alcanza A ver si se alcanza Me siento en las barrancas El cobro Y eso Que nunca he ido Esperemos pronto Estar por allá Ay, caray Casi Me viene un controlazo Ahí No se pongan a rebasar En curva Y menos dentro del túnel Espérense poquito Y yo me sigo a rebasar Pero porque está recto Y es otra vez Toca No señor Empez tampoco No se pongan No deixar No Todo No 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 P Sig FR ¿Qué pasa, hija? ¿Necesitas algo, guapa? ¿Qué necesitas? Un abrazo de la mamá ¿Quieres tu cobijita? Estamos a 17 grados Ya bajó un poquito más la temperatura No vamos ya a la mitad del camino Carajo, llevamos 115 kilómetros Les gustan estos tipos de caminos Con tanto túnel Voy a evaluar mañana Bueno, al rato, dependiendo A ver qué hacemos Si nos regresamos, nos quedamos Nos vemos para otro lado Si nos regresamos por lo libre Y dices tú, guapa A donde vuele la changa Es un término que yo uso mucho como para donde sea Mira acá cómo se ve En realidad no es a donde vuele la changa Me gusta cómo se ve Voy a subir el cristal ¿Se va a meter mucho el río? ¿Si se alcanza a oír ahí? ¿Si? ¿Por qué? Bueno Pero vamos Vamos a ver a dónde La verdad es que muchos viajes ni siquiera nos planeamos tanto Son improvisados Yo creo que son los que más hemos disfrutado, ¿no? Si, los improvisados No, por ejemplo el de Guanajuato, Guanajuato No lo teníamos planeado Y la verdad es que es padrísimo Si, es el que acabo de subir Hace poquito Vayan a verlo Vemos al Calle Juan del Beso Vemos ahí la zona centro Hasta la Catedral Vemos al Cerro del Jubilete Vemos rebasar aquí Hay oportunidad Si, la verdad es que Impresionante Guanajuato es de los lugares que a mí me gustaría regresar Saludos a toda la raza de Guanajuato La universidad está impresionante O sea, yo que estudié la carrera ahí en En una escuela de tierra con techo de lámina Cascaron de huevo que pasaban Las ratas ahí por arriba del techo Nos tocó una escuela muy, muy fea Este, ya en la carrera Pero pues estudiamos Que diferencia con la Universidad de Guanajuato Está impresionantemente bonita Ya se empiezan a ver más bajitas las nubes Muy bonito ya 14 grados chicos 14 grados Póngase en los suéteres Ay no, todavía está haciendo calor Un poquito más adelante Estos días ha estado helado Como les comento No a menos cero Pero Bueno, una cantidad negativa Pero si ha estado helado Y aquí hay un trailer Y a veces la camioneta lo dije Me meterse Ahí A ver A ver No, no me metemos por precaución Pero parece que sí Aún se puede rebasar Sí Tenemos tiempo No, no me metemos por precaución No, no me metemos por precaución Otro trailer Es que todo esto es subida Hasta el salto Es pura subida Ya del salto a Durango Es plano Están a la misma altura O quizá un poco más bajo Durango Bueno Seguimos Seguimos Ya va arriba Por aquí Y van a estar más adelante Unos paraderos De gorditas A los que traen Hambre Y que por cierto No he desayunado Ah, yo te hice el desayuno Y tú no te lo comiste Ustedes sí Desayunaron Y yo no Cara No me acordaba Que no había desayunado Con razón Tengo hambre Pero yo sí te hice el desayuno Desde temprano Aquí está El Aquí están todos Los gorditos De los negocios De gorditos Que Este En el video anterior Llegué Para que vean Como son Vayan a ver Bueno En el video anterior Que pasó por aquí Se los voy a dejar Aquí arribita Ahorita no tenemos Mucho tiempo Si no Llegaríamos Pero Dependiendo Si en el regreso Nos venimos por aquí Llegamos Y nos vamos por la Por la libre Que me gustan más Los paisajes Bueno Vamos a llegar Ya tomaremos La decisión Más tarde Acá voy a apagar El aire No tiene que subir Para llegar Tendido Estamos a 15 grados Subió Un gran Un gran Hora No tiene que subir Gracias por ver el video 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 La última vez que pasé por aquí estaba lloviendo pero se estaba cayendo el cielo y no pude apreciar tanto los paisajes están muy bonitos están los pinos muy altos aquí Atento aviso que hice, quien sabe, dentro restaurancito. Atento aviso. Me han recomendado muchas sierras. Me han recomendado el pueblo de Álamos, en Sonora. La Sierra del León, en San Luis Potosí. Por cierto quiero ir para allá, para aquellos lados, pero ha llegado a Coahuila, el Real de Catorce. Me gustaría conocer ese pueblo. Los que ya han ido como están, como lo ven, me recomiendan ir para allá. Tengo entendido que es un pueblo que está como encerrado, encapsulado por montañas. Y que hace mucho frío en estas temporadas, me gustaría ir. Vamos con los vaches, porque aquí sí se ven mucho vachecito. Continuamos. Continuamos. Ya pasamos. Ya pasamos el entronque que lleva hacia el Salto Durango. Hasta ahí llegué la otra vez. Ahora pues vamos hasta la capital. El salto es como dos tercios del camino. Pero ya para estos lados ya no hay tanta culpa. Ya hay más tramos donde se pueda rebasar. Ya hay más tramos donde se pueda rebasar. Ya hay más tramos donde se pueda rebasar. Ya hay más tramos. Ya hay más tramos. Creo que ya está un poquito más plano Menos curvas De hecho Subió la temperatura Estamos a 12 grados Ahí en el salto Están rebasando los 3 Están rebasando los 2 Haciendo triple fila Durango Libre Tiano Grande Están rebasando los 3 La huella que dejó este trailer se fue cuando ya está amarrada en casi un kilómetro. ¿Por qué pasa eso? Los que son traileros que nos digan, ¿por qué se amarran los llantos por fall o qué pasó? ¿Por qué nada más una lo cambiaba la atención de él? Cuando hay marcas de llantas así como esta, nada más es una la llanta que está marcada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que ese debe ser Tiano Grande, ese pueblito que se ve acá a la derecha. Creo, la verdad es que no lo conozco. Pero va a tener un muy buen clima. La mayoría de los techos se ven de lámina. Es el frillazo en las casas. No está acostumbrada a la raza ahí. No está acostumbrada a la derecha, porque no está más como esta. Ya está acostumbrada a la derecha en las calles. La derecha está en la derecha en la derecha. S الإnantar a la derecha. Sin lologistas. No está acostumbrada a la derecha en las calles. No está acostumbrada a la derecha. la siguiente caseta la cuarta caseta y creo que es la última o penúltima no lo sé creo que ya no traigo saldo en el tag yo creo que ese pueblito es el Llano Grande saludos a la gente de Llano Grande D.G.O este cuánto costaba está barata 103 parece que sigue arriba como no gracias igualmente ahí va a salir el video voy a hacer el video también de este mucho gusto feliz año igualmente ya nos conoció aquí señor Jacinto le mandamos un saludo aquí va a salir el video un saludo para él y para toda su familia que pasen un muy feliz año traigo un video pendiente de León de Guadalajara de León a Guadalajara pero creo que primero voy a subir esto lo voy a tratar de editar hoy mismo para mañana subirlo y que sea su regalo su regalo de de fin de año ya el de León lo sube después para que le hagan continuidad al paseo que vimos en noviembre me dio mucho gusto me dio mucho gusto conocer al señor Jacinto ya me he topado a la gente ayer de hecho me topé hay una plaza hay una estación que se llama Gran Plaza me vi con un suscriptor y me vi también bueno ahí estábamos en un café y una persona se aceptó y me dijo que si era Luis Luis de Maza y si él venía de la ciudad de México me dio muchísimo gusto saludar la verdad mucho gusto si es un Jacinto si lo puede ver en mi sonrisa me da mucha alegría si la verdad es que ustedes no saben pero aquí les platico un poquito Luis cada que se encuentra con alguien este con alguno de ustedes le da muchísimo gusto muchísima felicidad no se los puedo describir yo creo que tendrían que verlo para que que vean la emoción que les da que se acerquen y que le digan saludos para todos ustedes ya venimos acercándonos a Durango miren nada más aquí a la derecha todo el nopalerio que hay un montón de nopales el clima es árido va a haber un alacranerío por acá ahí en los nopales una vez me preguntaron que qué significa estas líneas rojas significa que próximamente va a haber una rampa de emergencia muchos saben muchos no para los que no saben pues aquí está el dato el que va con las intermitentes y va aquí sobre la línea roja hay que darle preferencia porque va sin frenos entonces es para eso anuncia una rampa de frenado de emergencia de hecho ahí se le trae el paso a vehículos sin frenos está haciendo un montón de aire fíjense que siento que me mueve el viento el carro no muchísimo a ver y ahí al fondo se alcanza a ver la ciudad de Durango no sé si se alcanza a apreciar pero lo que sí noto es que casi no hay edificios es una ciudad plana como ciudad Juárez yo creo que el edificio más grande de Ciudad Juárez se debe ser de cinco pisos y acá ya está subiendo la temperatura ya es un poquito más caliente estamos a 16 grados que sigue siendo mucho para un costeño 16 grados es demasiado si a 20 grados ya anda la raza en chamarrada y en Mazatlán diciendo que anda mucho frío imagínense a 16 a cantidad negativa porque ni salía salen con tres chamarras cinco pares de calceta ah pero con chanclas con chanclas si pues es que no es lo que nos caracteriza en ver en chanclas no pero como como yo no soy costeña pues no yo no siento tanto lo sueles en las trucks si yo tengo mis trucks de burrito un montón de nopales que hay para acá a ver si podemos comprar un mezcal a ver que tal para que pues para tener para tener en la minicantina ni teno aquí está la rampa aquí está la rampa de frenado el que no trae freno se va por ahí se fijan ahí graba suelta y la graba suelta te va a frenar bueno pues parece que ya estamos entrando aquí a DGO Durango y la última caseta ¿cuántas llevamos? ¿cuatro? bueno no recuerdo creo que sí creo que ya no traigo saldo en el TAR se lo va a pagar en efectiva ahorita ya perdón pasando esta caseta les voy a poner una a sobreponer la voz y ya les voy a poner cuánto es lo que fue de casetas porque si ya definitivamente es la última ya está aquí Durango y voy a ir poniendo el Google Maps para ir a para ver dónde está la Secretaría de Relaciones Exteriores porque es a dónde nos dirigimos a ver a ver esta es de 69 pesos 69 a lo mejor la Secretaría de Relaciones Exteriores que nos manda por un libramiento que creo que creo que entonces va a haber otra caseta más adelante de 69 también nos vamos a tomar para no entrar ahí a la ciudad porque posiblemente va a haber tráfico bueno para no atravesar todo el centro que vamos a definitivamente tener que entrar a la ciudad es de que estamos a 19 minutos llevamos 242 kilómetros son las 12.32 llevamos como dos horas y media a ver si pasa el tag creo que no pasó hola a ver si no se me cayó el billete otra vez se me cayó ya le estaba pensando en dejarlo ahí pero me hizo el favor uno de los guardias de seguridad porque no lo alcanzaba y estaba haciendo tráfico ya para acá se ve mucho más árido creo que es la primer yuca que veo bienvenidos a Durango a ver donde dice el gogle parece que nos vayamos derecho mira el espacio este lo voy a tener que arreglar me va a quitar toda la millada ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este libramiento me recuerda mucho El libramiento de San Luis Potosí Para no entrar a la ciudad Está igualito Así con un montón de yucas Y todo árido Ya casi llegamos a nuestro destino final Continuamos Se nos terminó el libramiento Derecha pues seguimos la autopista Hacia Barral de Silla Y a la derecha que es por donde tomamos Pues ya es a la A Durango Centro A ver que pasó Porque se está frenando ese No sabe por donde ir O que pasó Se ve como que anda perdido ese Está indeciso Se quiere ir por el medio Espero que no se haya perdido Quede ser turista Trae placas de Chihuahua Yo aquí traigo Aquí traigo el mapa Mira más tiene el mapa De la última vez que Último viaje que hicimos a Michoacán Que nos perdimos Que mejor lo pongo aquí Para los que no han visto Los invitó a ese video Bueno hicimos un tour Por Michoacán De Guadalajara A Pátzcuaro Que por ahí pasamos Muchos pueblos de Michoacán El pueblo que más me llamó la atención Es Cherán Saludo a toda la gente de Cherán Después nos fuimos hasta De Pátzcuaro hasta Marabatío De Marabatío Fuimos a Tlalpujagua Y ahí fue cuando Nos perdimos Porque íbamos hasta En vez de agarrar un Un camino Nos fuimos Por otro Íbamos a otra ciudad Ciudad Hidalgo Pero ya No me vuelvo a pasar Nos gastamos De gasolina Cuánto es Tres octavos Tres octavos Poco menos De medio tanca Bueno esta es la ciudad De Durango Para los que no la conocen A ver si tenemos Conocencia de conocerla Más tarde Primero vamos a hacer Nuestra pendiente Llegamos justo a tiempo Tenemos la cita A las 2 de la tarde Y son las 1.40 No la cita es a las 2 y media ¿2 y media? Ah que bueno Un botón Ya no Y no asustaba No es hasta las 2 y media Yo siempre te digo Que es antes Por cualquier cosa Me está dando un infarto ¿Por qué no me dices Así que no me dices Me está dando bien Preocupado Y presionado Por el tiempo No es hasta las 2 y media No es hasta las 2 y media Está bien Muchas gracias A mi me gusta Ser puntual Y si es posible Llegar con tiempo Antes Entonces Aquí no conozco Nunca he andado para acá Un saludo A la raza de Durango Durango, Durango Somos muy cercanos Todos los del norte Somos muy cercanos Durango, Sonora Sinaloa Chihuahua también Los de la Baja Baja Norte Y Baja Sur Pues ya andamos aquí Por Por Durango La verdad es que Quien sabe donde andamos Lo que si alcancé a ver Ahorita es un Sam's No se cuantos Sam's Hay aquí Dice aquí Hotel Hampton Inn Más atrás vimos un One Entonces Aquí está el One A ver Me dicen que se me está Avenida Avenida José García Ah mira Aquí está un Iberpull Pues andamos por aquí Para los que conocen Los que son de Durango Vamos a poder comprar Un suéter aquí Porque va a estar Haciendo frío Tecnológico Nacional de Durango Lo bueno que están Las rebajas Creo que aquí Aquí estudió Mi tío y mi papá Mira esa señora Trae un chaleco Y aparte trae El otro suéter Por si te haga frío Bueno Ya estamos aquí muchachos Y si Son las 12.48 No se cuanto hicimos Ya se las había Mencionado anteriormente Y bueno pues Espero que les haya gustado Este recorrido Ahora por Pues si llegamos Ahora si hasta Durango Durango La vez pasada Llegamos hasta el salto Por la Libra Y nos regresamos Por la autopista Mazatlán Entonces ahora Todos de Mazatlán Hasta Durango Durango Por la autopista Espero que les haya gustado Y bueno Pues me despido No no me despido Les comento Que vamos a ver el video De regreso Creo que lo más probable Va a ser Que nos quedemos aquí Para salir por la mañana Y tomar La Libre Para grabarles ahora La Libre de regreso Porque Tiene muy bonitos paisajes Hay un video en el anterior En el cual venía De Mazatlán Pero siempre cambia La vista De un De un sentido a otro Pues vamos a ver Que tal está El regreso No lo aseguro Porque dependiendo Como andemos Entonces si Andamos de ánimo Nos vamos por la Libre Porque así son como unas Siete horas Yo creo A diferencia De que ahorita Hicimos tres horas Además de que mañana Ya es treinta y uno Y hay que ir Para Guadalajara Con mi mamá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Creo que me pasé Es que el Google Marcaba Que me tengo que meter aquí Pero no hay calle ¿A dónde me meto? Bueno ya nos perdimos Ya nos perdimos Le voy a dar la vuelta A la manzana Sí creo que ya nos perdimos Creo que era ya Bueno ahora sí Me despido Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su like Un comentario Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima